¿Qué es la importancia de los paquetes de ingeniería? Hola Astrid, me entregaron de ingeniería el DTI del proyecto. Quería revisarlo junto contigo y verificar algunos detalles como la selección de estos tres medidores. También me compartieron la hoja de datos con la cual vamos a verificar las condiciones de proceso. Contigo quiero verificar si podemos optimizar la selección. ¿Crees que sea posible que me ayudes? Claro, voy a ir a nuestro departamento de Application Support para que me ayuden a hacer un cálculo de dimensionamiento con nuestro software applicator. Oh, perfecto. Regreso contigo con los resultados. Claro, gracias. Hola Leo, ¿qué estás haciendo? Hola Astrid, me encuentro haciendo la validación de un medidor de temperatura. Para que de acuerdo con las condiciones de proceso que tenemos en este medidor, realmente cumpla con los datos que tenemos en el proceso. Entonces, podemos ver que con estas condiciones de proceso y características del medidor, el medidor no es adecuado y me doy cuenta que simplemente haciendo más grande el diámetro externo del termoposo o reduciendo la longitud de inmersión, puedo validar con Applicator que el termoposo es adecuado para el proceso. Súper Leo, ¿crees que ahora que tienes en uso Applicator me puedas ayudar a hacer una corrida de flujo? Estos son los DTIs que me acaba de entregar Eric Molina sobre nuestra unidad de entrenamiento de procesos y quiero ver si podemos optimizar esos tres puntos de medición de flujo. Claro que sí Astrid, con los medidores indicados en DTI y las condiciones de proceso, yo puedo ingresar a Applicator y en Applicator podemos, ir agregando en la parte de flujo, ir agregando en la parte de flujo cuáles son las condiciones de proceso y posteriormente puedo también revisar cuáles serían las características del medidor y saber si este medidor es adecuado o no para el proceso. Ingresando los datos puedo identificar cuáles serían algunas de las condiciones de trabajo del medidor, por ejemplo, saber cuál sería la caída de presión, conocer cuál sería también el error esperado a los diferentes valores de flujo, ya que como sabes muchos medidores de flujo tienen la característica de que requieren velocidad de flujo mínimo o tal vez un máximo para poder funcionar. Eso es muy importante porque en este punto de medición puede ser que tengamos constantemente flujo bajo. Es correcto y con algunas gráficas que nos entrega Applicator también podemos darnos cuenta cuáles son los rangos de operación del medidor y en cuáles puntos de la velocidad de flujo o del flujo esperado vamos a tener errores mayores o errores que son adecuados para el proceso. Entonces, con la información que me acabas de dar, puedo imprimir un reporte para que tú tengas el dimensionamiento adecuado y sepas que el equipo es el que se requiere y quede una memoria de cálculo para que posteriormente pueda ser consultada y validada. Leo, ¿este software es de uso exclusivo de Andrés Hauser? No, esta es una excelente pregunta, Astrid, porque este software puede ser utilizado por cualquier persona siempre y cuando tengan que ingresar a nuestra página andrés.com o buscarlo directamente a través de algún buscador de internet y pueden hacer uso de este software que no tiene ningún costo y es libre para ser utilizado por cualquier persona. Muchas gracias, Leo. No hay de qué, Astrid. Te devuelvo la ingeniería para que la revises con él. Ya me ayudó Application Support a realizar la memoria de cálculo de los medidores de flujo. Determinamos que para este punto podemos hacer una mejora si reducimos el medidor media pulgada de lo que está seleccionado hoy. Ok, perfecto. Pues déjame tomar en cuenta esos datos, compartirlos con la ingeniería y que apliquen los cambios. Gracias. 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 Gracias.